La organización número uno Winner Ahora es el momento 5, 4, 3, 2, 1, GO 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, U ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 See, ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Salte, 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 salte sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un exorcist total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos Ahora todos juntos, bien fuerte ¡Un grito! Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los privates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas U, 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 u Muy lindo La organización número uno La organización La organización La organización Número uno Ok, vuelve Baby J Defendiendo el derecho de fumar marihuana No quiero que escuchen esto Y dice así Óyelo Así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, como lo hacen Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo, que se lo hacen Muevelo, muevelo, como lo hacen Ven a bailar, ven a gozar Y haciendo palmas arriba y arriba Hace el coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate, chucu chuculate Bate y bate Un tatuaje en la espalda Regra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Quédate vivo Quédate vivo El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así El gato volador El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino un gato Y pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador Dice así Ahora toca la mamacita Ahora vengo calientísimo, calientísimo, calientísimo Así que alístate Porque me tienes que dar Dame la batidora, mami Dame la batidora Dame la batidora, mami Dame la batidora Así Mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Ay, padre Rico lo haces para adelante Rico lo haces para atrás Rico lo haces para adelante Rico lo haces para atrás Una noche en la discoteca Yo te vi, te dije, dije Bátelo, bátelo Que estás bien sexy Yo me pegué a ella Ella se pegó a mí Suavecito, suavecito Y ya tú sabes, baby Muévete, 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 mamacita Muévete, muévete, muévete Que me excita Mueve tu cadera Mueve tu cinturita Sabes lo que quiero cuando digo esta cosita Dame la batidora, mami Dame la batidora Dame la batidora, mami Dame la batidora Mueve tu cuchi cuchi, mami Mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi Suavecito, 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 suavecito Mala fe Mala fe Mala fe Mala fe La vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. Y que lo sabe, y que yo no sé, y que lo sabe, y que yo no sé. Lo baila el perrito, lo baila el mono, baila el avestruz, baila todo el mundo, lo baila el pingüino, también el canguro, lo baila el pollito, pero falta uno. El baile del oso, 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 el baile del oso. Y por eso quiero que bailes conmigo, este movimiento que se sienta rico. El baile del oso, el baile del oso, el baile del oso. El baile del oso, el baile del oso, el baile del oso. El baile del oso, el baile del oso. El baile del oso, el baile del oso. El aire del mar a Cuba De México, para el mundo La número uno, la banda El recorso de Don Cruz Lizárraga ¡Qué bonita está esa chica! Mírala qué rica está, su garita es tan bonita Y qué forma de bailar, qué bonita está esa chica Tiene cuerpo escultural, al mover su cinturita No la dejan de mirar Uh, qué bonita Uh, qué bonita Mírala, mírala, cómo se mueve ¡Rico! Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, ah Qué bonita está esa chica, mírala qué rica está Su garita es tan bonita, y qué forma de bailar Qué bonita está esa chica, y en el cuerpo es cultural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Uh, qué bonita Uh, muy bonita Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes, ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te seca, yo me consigo otra planta Pero que sea desértica, oh sí Desértica Pero que sea desértica, oh sí Desértica Así sí la riego No, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así sí la riego No, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú No, ya no me apuro Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si nos quieren conquistar Tendrán que quemarnos vivos Si nos quieren ver bailar Al ritmo de cinco siglos Al cantar esta canción Tengo algo que contarles Desde ahora quiero ser Dueño de mis pasos de baile Y bailando que viento Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Yo no me voy a matar Por convicciones ajenas Y si acaso alguien murió Eso confirma la regla De que todas estas tendencias Nunca nos llevan a nada Desde ahora en adelante Mándalas para su casa Y bailando que viento Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento Con la banda que me siento ¿Cómo no lo va a respetar? Seremos capaces de bailar Por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar ¡Batalla de interrogar! Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada Que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie Me mire sufrir ¡Gol! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡En el chico esto es tan presente! ¡Ajá! ¡Bapay, papay! ¡Bapay, papay! ¡Ajá! Este es el Chuntaro Style Porque canto regamo fin y bailo de Gabilán ¡Ah! Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Porque canto regamo fin y bailo de Gabilán Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo Pigri, pigri, pa Si sigo para abajo digo Pigri, pigri, pa Si sigo para abajo digo Pigri, pigri, pa Si sigo digo Pigri, 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 pa ¡Oh! El silencio es la pura sabrosura ¡Ah! El silencio es la pura sabrosura ¡Oh! El silencio es la pura sabrosura El silencio es la pura sanatura 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 Cuando despiertes un día Y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba Tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como la injusticia querer Si te rindes hermano Por ti nunca pensarás Música Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Los mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Mi muñequita de huele De plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Tu pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol No igual a Pinci Banda Música Cuando eras niño Mi quefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mí Quiero que seas alguien de estos co-doctor Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en la loca, no Cuando eras escuela comencé a chaquetear Y que me mandó y al mar Quería pelarme como militar Y volverme a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi madre sido Mi sangre dijo que no Mi madre sido que no Y aquí me tienes en la loca Yo estoy en la boca, no Y aquí me tienes en la loca No Dices que eres la bandota, que eres bien rock and rollero Y se te nota con tremenda macota Todo lleno de tatuajes y luego hasta traes aretes Y tu camiseta de Metallica Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run Tú eres como un sueño y yo tan solo soy Si no haces un trancaso tú Te lo da el de la esquina Lo sabes Si no haces trancaso tú Te lo da el de la esquina Lo sabes Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti A través de ti A través de las persianas En tu cuarto de tu alma Tú sientes como se filtra la nostalgia Cuando cae la noche sobre ti Cuando cae la noche sobre ti Sobre tus hombros Tú no sabes cómo te duele estar aquí Sin embargo Ella está a tu lado Un poco fría se volvió Pero tú la estás amando